Entre pito y flauta, creo que no la aprendí. Vamos a ver. Ah, sí. Ah, sí. La aprendí. Es un poquito más grande esta. ¿Me podés filmar, porteñito? ¿Me podés filmar? Ah, es un poquito más grande. Cambiamos de lugar de 100. Vamos a ver, queda un roncaderón. Pescadilla la abro, ya. Ya. Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Linda roncaderita. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos? Sí. ¿La comecia está? Sí. Bueno, dale, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, pensé que era pescadilla para carnava, pero no. Pero bueno, ya te avisamos. Epa. ¿Sí? No, no. ¿Qué viene? ¿Grande, chico? De ese tamaño, me parece. ¿El tamaño este? Sí. Bueno, pero por lo menos nos entretenemos. Sí. Viene bien la cosa. Mirá. Valió la pena el cambio. Valió la pena, ¿no? Por lo menos para el entretenimiento. Acá está. A ver. ¿Qué es? Sí, lo mismo que lo tuyo, roncaderita. Bueno. Ahí estamos. Mejoró la pesca un poco. Con todo. Esto es lindo. Esto es lindo. Minguitos lindos. Mirá, mirá. Ahí cabecea. ¿Estás viendo? Mirá, mirá, mirá. Lindo. No, es una cosa del otro mundo. Es para divertirte nomás. Pero bueno. El cambio creo que nos hizo bien. El aire nuevo. El mar nuevo. Mirá, mirá, mirá. Son lindos los minguitos. Ah, sí son lindos. Control Periópolis. Control Periópolis. Para embarcación Castadita. Ah, sí. Lindo son. Y ahí estamos. Arriba nada, ¿eh? Todo abajo. Todo abajo. No hay pescadilla por ahora. Y anchoa tampoco. No, menos. Control Periópolis. ¿Maur? Hay anchoa menos que menos. ¿Y ahí está otro? Maur, para cerrar el despacho. Roll 149. 17, no al lleno. Bueno. Ahí estamos. ¿Te venimos vichando? También, viste. Estamos a dos, tres cámaras. Porque YouTube nos premió. nos premió no te quiero decir a veces quedas premiado o preñado ahí está tocando está tocando en vivo estamos transmitiendo en vivo acá segundo lancio disculpá que estoy comiendo manzanita saborizada de pescadilla está pesado ah bueno hay una manzana saborizada que estoy comiendo escuchá transmitimos en vivo que te lo dejo al final de este video algo de pesca hicimos en vivo son minguitos lindos sacamos también los bagres estos del carajo que tienen las espinas mochuelos de alguna roncadera que las tiramos ahora vamos a ir más cerca a la costa y te vamos a dar las novedades como siempre tercera tirada que hicimos con el ancla por ahora por ahora nada estamos tomando fuerzas comiendo potasio para que las energías vengan positivas esa es la pesca más algunas cositas que tiramos y esperamos porque el puerto está cerrado porque está la triatón así que bueno hay para rato si hay novedades te lo vamos a decir estamos cerca de la costa ahora bajamos más daremos unos mil metros para ver si encontramos alguna corvina minguito que será tercer tiro del ancla roncaderita roncaderita y si que otra cosa hoy no es el día de de piezas grandes aquí seguimos al firme no ya tengo la cámara sucia ahí noticias esta parece un poquito más peleadora que linda será que será un poquito más peleadora corvinita puede ser puede ser corvinita y ya no íbamos a ir mirá estuvo bien el porteño déjame ver si tengo algún pique aquí sacó uno claro no me ha pesado esto ¿no? pero congrio congrio lindo eh lindo lindo congrio ¿querés el trapo? no tengo acá sigue peleando no quiero no quiero que se enrosque viste mira te iba a hacer la gallita no sí sí ahí está no sé si lo he quedado ordenado pero creo que sí un instante por ese canal ay ay si lo tiró que se enrosca todo me agarró trapo todo ay le voy a soltar si querés te suelto si me dejaste suelto arriba congrio al agua dale estaba ahí viste estaba tocando y le digo que mordiscón me tiraron si no me afanó lo prendo y acá estoy salvo que sea el mismo congrio no ese congrio fue el psicoanalista no sé mirá mirá que tiene pinta después de que lo sacamos del agua fue el psicoanalista y si roscadero la tiramos te la llevás vos estúpida bueno vamos a hacer devolución devolución último momento chiquitita como ella suelta si no se me fue no no traigo nada se fue es tan chiquita que no sé si traigo o no traigo nada 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 se fue bueno gracias hasta el porteñito mochuelo mochuelito otra vez como juani bueno nos vamos no si será hasta la próxima juanetero familia juanetera no nos dejen solos gracias por estar saludos al porteño gracias pasenlo bien acá hay un pique mirá ahí picó algo bueno lele prueba y ya nos vamos a ver había picado no sé si está prendido si si ah no no se fue se fue estamos prendidos lo vi que está ironeado o es chiquitito ah si 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 está prendido está prendido mirá está prendido una cosa chiquita no se puede creer bronca broncadera porquería la querés nada nos vamos gracias por estar aquellos que les gusta suscríbanse hace clic en la campanita así ves las transmisiones en vivo hoy te dejo enganchado el vivo después que veas este video chau gracias a suscribirse like me gusta campanita chau chau chau